Bien, muchas gracias. Tenemos cinco minutos, si ustedes quisieran intervenir con alguna pregunta para el doctor Calva o alguno de nuestros invitados. ¿No? ¿No les place? A ver, allá por favor. Abre alto. La deuda externa, aquí tanto por ciento, va avanzada, va bajado. La deuda externa. ¿Cierra por esta la deuda? Sí. Referente a la deuda externa, si quisiera ser práctico, más bien hacer la pregunta, ¿qué tanto por ciento de avance o ha bajado? ¿Qué tanto, más bien? Muy breve, por favor. La pregunta va a ser breve, espero que la respuesta no sea tan breve. Y sería el maestro Calva. En un ejercicio de imaginación, porque me parece que las propuestas en general son neocaynesianas, si hubiera en este país una revolución y hubiera que comenzar a planear un país socialista, una economía socialista, ¿por dónde habría que comenzar, según usted? Bueno, en el tema de la deuda externa, el peligro en el que se encuentra la economía mexicana es similar al de 94 y un poco parecido al de 82. La deuda externa del sector público ha crecido, pero no es un gran problema. La deuda externa contratada en el exterior, el problemón que tenemos es un problemón peor que los tesobonos. Tenemos más de 100 mil millones de dólares de inversionistas extranjeros colocados en títulos de deuda pública interna. Si vemos la reserva del Banco Central, la reserva del Banco de México es 170 mil millones de dólares, en números redondos. Esos recursos están viniendo a México porque la tasa de interés que pagamos en los bonos mexicanos es que mientras en Estados Unidos obtienen una tasa de interés que va en el mejor de los casos 1%, abajo de 1%, en México obtienen en números redondos 4% o más. Entonces, ese diferencial de tasa de interés es el que hace que vengan. Cuando empiecen a subir las tasas de interés en Estados Unidos, va a haber un reflujo. Y esto lo hemos vivido una y otra y otra vez, pero la tecnocracia no toma conciencia de este peligro. Entonces, ahí es donde tenemos el problemón. El otro problemón es la deuda privada. Resulta que la experiencia mexicana dice que la deuda privada acaba convirtiéndose en deuda pública. Acabamos pagándola todos. Así ocurrió en 82, ocurrió en 94 y ocurrió nuevamente en 2008, cuando el gobierno entró a rescatar inversionistas, empresas en problemas. Entonces, ahí tenemos dos problemas. Afortunadamente, la estrategia que planteamos permitiría una transición ordenada hacia un nuevo rumbo. Hablamos de estrategia de desarrollo. Fíjense que para ser más precisos, aunque eventualmente usamos la expresión modelo, pero la palabra modelo económico puede ser como una simplificación. Un modelo, digamos, es una cosa muy abstracta. Y una estrategia es un conjunto, un sistema integral de instrumentos de política pública, que viene desde política de medios de comunicación, políticas de transparencia, políticas de reparto territorial de la recaudación de responsabilidades, etc. Es un sistema de políticas. Bueno, podríamos decir que, si le quisiéramos poner algún calificativo, hay dos grandes escuelas en el pensamiento económico. Digamos, hay una escuela de líderes más importantes que Ines en el siglo pasado, y la escuela neoliberal, neoclásica, ortodoxa, etc. La gran diferencia es que para la escuela ortodoxa, la salud de una economía se mide por la estabilidad de los signos de valor. Para la economía keynesiana, una economía funciona si tiene pleno empleo. Es decir, el ser humano está en el centro. Para la economía neoclásica, los mercados son, por naturaleza, asignadores eficientes de los recursos productivos. Los agentes privados, actuando en mercados libres, logran la mejor asignación de los recursos. En consecuencia, se consiguen las mayores tasas de crecimiento, de ingreso y de bienestar. La oferta genera su propia demanda. No hay crisis. No hay monopolios. Cada, nadie puede tomar, decidir en los precios de venta o en los precios de compra, etc. Hay pleno empleo y, en consecuencia, el producto se distribuye bien. Para la economía keynesiana y toda la enorme, porque son dos grandes escuelas, la economía de mercado tiene dos grandes problemas. Tiene fallas, el mercado tiene fallas. Para empezar, el mercado tiende a generar desempleo y tiende a generar desigualdad en la distribución del ingreso y falla en la asignación de recursos. Entonces, hay tres instrumentos. Por una parte, para regular, para mantener el pleno empleo, hay políticas macroeconómicas contracíclicas. Ahora, en la gran recesión de 2009, Estados Unidos aplica una política de expansión monetaria, baja las tasas de interés a una franja de 0 a 0.25% y un paquete de gasto fiscal de 7% del PIB para evitar una segunda gran depresión. China lanza también una política monetaria expansiva, un paquete fiscal de 15% del PIB para aplicarse en dos años. En México aplicamos la ortodoxia. El Banco de México, de manera tardía, comenzó a bajar tasas de interés cuando las decisiones de política monetaria tardan hasta 18 meses en transmitir sus efectos sobre la economía real. Cuando se toman tarde, es como si no se hubieran tomado. Y Hacienda, como hay una ley cavernaria del presupuesto y responsabilidad hacendaria que le manda cumplir las metas de balance fiscal, bueno, cae el producto nacional, caen las ventas, cae el empleo, cae la masa de ingresos grabables. En consecuencia, cae la recaudación y para cumplir las metas de balance hay que recortar el gasto, 85 mil billones. En China, la economía disminuyó, en vez de crecer 10%, creció solamente 8%. En México, la economía cayó 6.2% abajo de cero. Bueno, esto es... La visión, digamos, keynesiana es esta visión, políticas contracíclicas. La otra es la distribución del... La economía de mercado de manera espontánea causa desigualdad. Entonces, ¿cómo atemperarla? Es mediante un sistema, un estado de bienestar basado en impuestos progresivos sobre el ingreso. Para expresarlo en una cifra, el coeficiente de Gini que es el... Mide la distribución del ingreso entre los sectores sociales cuando más se aproxima a cero ese coeficiente mejor es la distribución del ingreso cuando más se aproxima a uno es peor la distribución del ingreso. En Inglaterra y en Irlanda el coeficiente de Gini antes de distribución de impuestos y transferencias es 0.52%. Después de impuestos y transferencias es 0.33%. Baja, se mejora, hay redistribución. En México el coeficiente de Gini antes de impuestos y transferencias por eso cito a Inglaterra y Irlanda es exactamente el mismo, 0.52%. Después de impuestos y transferencias baja a 0.495%. No tenemos un estado redistributivo. Bueno, este es el otro instrumento. Y el tercer instrumento de keynesiano es que los estados fallan en la asignación de recursos. Por ejemplo, no dedican, contaminan. Y ahí tiene que entrar el estado para proteger a la sociedad contra la contaminación con normas ambientales. Pero tampoco asignan suficientes recursos a ciencia y tecnología. Entonces, es el estado. Cuando uno ve el caso de Corea, de China, de cualquiera de los países exitosos, Corea destina a ciencia y tecnología el 3.4% de su producto interno bruto. Corea del Sur tenía también a principios del 80% un producto nacional por persona inferior al de México en 82%. Actualmente, más que duplica el producto nacional por persona de México. Se industrializó. Y una vez viernes es la inversión en ciencia y tecnología. En México dedicábamos el 0.41% del PIB a ciencia y tecnología. Ahora dedicamos el 0.37% a ciencia y tecnología. Entonces, con esto menciono los tres puntos. Porque podríamos decir y muy concisencia si uno ve las estrategias exitosas no existe un solo país en el mundo que haya tenido éxito con una estrategia basada en el modelo neoliberal o neoclásico. Todas las estrategias exitosas han sido de corte keynesial. Gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos ustedes y a nuestros invitados. Buen día.